¡Hey coleguitas! Liberación de Wii 2022. Lo prometido es deuda. Pero antes de comenzar, porque ya quieren comenzar con lo que es el procedimiento, tres puntos así rapiditos. El primero, no se está promoviendo la piratería con este video. Estamos hablando de un beneficio que está en una página desde hace muchísimo tiempo. Nintendo se tumba cualquier página, pero Letterbomb, que sería la dirección de esta página donde puedes descargar el programa, pues sigue ahí. Y segundo punto, no es mi programa, no es mi aplicación, y por eso les digo que no vayan a mis redes a preguntarme acerca de este procedimiento porque no voy a responder. No voy a responder. Pero de todas maneras, pensando en la gente que se queda con algún tipo de problema derivado de esto, voy a dejar el enlace de preguntas y respuestas en la misma dirección donde van a tener que descargarse el archivo. En esa dirección que va a estar en mi primer comentario fijado en este video, primer comentario fijado, ahí, en esa dirección, ahí va a estar todo. Los archivos, la página donde van a tener que sacar el Letterbomb, y también un enlace de preguntas y respuestas para que puedas tener, digamos, una posible solución a algún tipo de error que se te haya presentado. Tercer punto, lo que necesitamos, una SD, ya sea de 8, 16, 32 GB. Luego vamos a necesitar un Wiimote, pero que no tenga el Motion Plus incorporado o incluido. Y este, no, no sirve. Tiene que ser el primer modelo. El primero, el que no tenga incluido el Motion Plus. Finalmente, una USB. Una USB, y por favor, que sea de marca. Y si tiene más capacidad y si es más rápida, pues mejor. Dicho todo esto, comencemos. Para comenzar, nos aseguramos que nuestra Wii tenga la versión 4.3, y que la fecha sea exacta. Vamos a opciones de Wii. Configuración de Wii. Nos desplazamos a Internet. Y veremos datos de la consola Wii. Ahora tienes que copiar la dirección Mac, y tiene que ser exacta. Todo, tal y como lo ves. Pasamos ahora a la PC, y nos vamos al enlace que dejaré en el primer comentario. Una vez en la página de HackMe, veremos en la parte superior, Menú Versión. Ahí seleccionamos 4.3 U, tal como vimos en nuestra consola. Si es europea, será E. Seguimos con la dirección Mac. No importa si solo te muestran mayúsculas. Lo importante son los datos correctos. Luego, le damos check en No soy un robot. Y finalmente, presionamos en Cut the Rad Wire. En segundo, se descargará el archivo llamado Leather Bomb. Lo descomprimes, y entre todos estos archivos, solo vamos a trasladar a nuestra SD, la carpeta Private y Bot Elf. No olvides que antes de hacer esto, tu tarjeta debe de estar formateada en FAT32. Ahora expulsamos de forma segura, y usaremos esta SD en nuestra Wii. Ya con la tarjeta dentro de nuestra Wii, nos vamos al tablón de Wii. Y si no vemos nada, nos adelantamos un día, o retrocedemos uno. Hasta que veas un sobre con una bombita. Hacemos clic con A, y esperamos un momento hasta que aparezca la pantalla con Press 1 to Continue abajo de la pantalla. Y aparecerá la pantalla de opciones de Hack Me Installer. Botón A para continuar, y nos desplazamos arriba donde dice Install the Home Re-Channel, y le damos A. Yes Continue A, y comenzará la instalación. Al terminar aparece Continue, presionas de nuevo A. Ahora vamos a Boot Me, luego a Install Boot Me as EOS. Yes Continue A. Luego de unos segundos, le damos A en Yes Continue nuevamente. Y aquí esperamos mientras se cargan archivos, y cuando aparezca Continue, presionamos finalmente A. Ahora vamos a la tercera opción, donde dice Prepare a SD Card. Yes Continue. Y finalmente, Return to the Main Menu. That's it. Cuando estemos en esta pantalla, esperaremos unos segundos y luego presionamos Home. Ahora salimos al menú principal o menú del sistema. ¡Felicitaciones! En este momento, ya tenemos el Home Re-Channel instalado. Ahora viene el respaldo de la NAND, que es algo, digamos que importante por si algún momento tu Wii se briquea. Con este archivo podrás recuperarlo. Ingresamos al Home Re-Channel, y en esta pantalla presionamos Home. Seleccionamos Lanzar Me, y nos aparecerán estos recuadros. En esta pantalla el control de Wiimob queda inutilizado. Tendrás que desplazarte con el botón Power a tu derecha, y el botón Reset, que será el que ejecute o active. En la pantalla vamos a la derecha hasta llegar al recuadro con engranajes. En el primer recuadro, presionamos de nuevo Reset. Ahí se hará el respaldo, y esto va a demorar unos 20 a 25 minutos. Una vez que hayas terminado, te darás cuenta porque abajo dice Any button to exit. Presionas Reset, y regresamos a la pantalla anterior. Antes de seguir, te diré algo muy importante. Si tu Wii llegara a tener algún problema de briqueo, lo cual es difícil, pero puede pasar, tan solo seleccionarías el recuadro que sigue instalando el archivo que se ha creado en este momento. Ahora con Power nos vamos a la flecha, y luego al recuadro que dice Home Read Channel. Presionamos Reset para regresar, y llegaremos a la pantalla Home Read, y le damos a salir al menú de sistema. Ahora vamos a la PC para guardar la NAND de seguridad, y copiar los últimos archivos para que la Wii quede bien liberada. Una vez en nuestra PC, nos daremos cuenta que se han creado 3 archivos, llamados Installer, Case y NAND. Estos 3, los guardamos como respaldo en una carpeta, y luego, los podemos borrar de la SD. Lo siguiente es añadir los archivos que ves aquí. El RAR se llama WASW, y estará listo para descarga en el enlace que comparto en el primer comentario fijado. Lo que descomprimas, todo eso se va a la SD, menos la carpeta para pasar. Eso servirá posteriormente para cambiar formatos. Una vez terminado, expulsamos con seguridad, ahora nos vamos a la Wii. Ahora vamos a colocar las CIOs. En Home Read veremos Recuadros nuevos. Ahí seleccionaremos Watt Manager 1.8 y Cargar. Presionamos A, se carga un poco. Volvemos a presionar A y seleccionamos Watt. Aquí veremos todas las CIOs que tendremos que seleccionar e instalar uno por uno. Recuerda que esta es la modalidad Offline, que es la mejor por si tu Wii tiene problemas de conexión. Y además, la más estable. De aquí en adelante seleccionas botón A, y así con todas una por una. Pesan poco, así que solo tenga un poco de paciencia. Una vez terminado, salimos con botón Home. Y ahora sí, el último paso. El Preloader. Para que todo sea más estable, seguro y compatible con juegos de diversas regiones. Vamos ahora al recuadro de Preloader. Esperamos un momento, hasta que nos permita avanzar. Cuando nos aparezca la opción de botones, presionamos Más. Botón Más, ¿eh? Y veremos una breve instalación. Le damos A. Y listo. Ahora sí, lo ultimito. Vamos al menú secreto de Preloader, para activar un par de cositas y terminar. Salimos al menú principal y apagamos la Wii. Ahora, atento con esto. Vamos a prender la Wii, pero presionando Power y Reset al mismo tiempo. En este orden. Presionas Power, y un segundo después, sin soltar Power, Reset. Sin soltar los dos, y mantenemos presionados ambos por 5 segundos. Hasta que aparezca el menú secreto. Ahora sí, sácalos de Ducos, y vamos a ver este menú. En este menú, vamos a System Menú Hacks. Y aquí activamos la tercera fila que dice Autopress A, y también Región Free Everything. Ambos deben estar en Enable, o como se diría en español, Enable. Bajamos hasta el último espacio inferior, hasta que aparezca Save Setting. Ahí le damos con A. Volvemos a la pantalla anterior, con B, que es el gatillo. Y en la parte superior, vamos a System Menú. Le damos a... Y listo el pollo. Con todo esto, la Wii estaría lista para que puedas reproducir tus backups. Ahora podrás pasar tus backups y tener una gran compatibilidad, porque lo que ofrecí es un buen pack de CEOs. Bonus. Esto no debería agregarlo, pero lo haré para ahorrarte el trabajo de ver otro video sobre cómo instalar los juegos. Pasar juegos. En la carpeta que dejamos en la PC llamada para pasar, hay dos carpetitas. Una que dice para la SD, y la otra PC. Abres esta segunda, y verás Wii Backup Manager. Ahí buscas Wii Backup Manager Win 64 y 32. Yo elijo la 64, puesto que mi Windows es de 64 bits. Ahí vamos a Herramientas, Formatear Unidades, y elegimos la unidad de nuestra USB. Y en formato debe de decir WBFS. Cuidado que formatees otra unidad, eh. Ojito. Con esto tu pendrive tendrá el formato correcto. De ahí nos vamos a la pestaña Unidad, y seleccionamos nuestra USB recién formateada. Ahí se creará un directorio WBFS. Si ya existe uno, pues así lo dejas. Cliqueas en Sí. Ahora vamos a Archivos, a Añadir, y ahí buscamos el juego o el Backup. Puede ser uno por uno o varios. Finalmente vamos a Transferir a la unidad USB. Esperas a que se pase todo. Y ya que estás en la PC y tienes internet, aprovechas en ir a Carátulas y descargar la del Backup que acabas de cargar. Ahora retiras la USB, lo conectas a la Wii, una vez en la Wii vamos a Homebrew, luego a USB Loader, y listo. Eso es todo. Por último, no olvides que en la segunda parte del video instalaremos EMUS. Ahora me despido esperando que este video te haya servido. No olvides obsequiarme tu like para más videos que ayuden a la comunidad. Y nuevamente te hago saber que, en el enlace del primer comentario, estarán el archivo que debes descargar, el enlace de Leatherbone, y la página de preguntas y respuestas, y algunas cositas más. Fue tu colega Nilser, cuídate mucho, síguela pasando re bien. Nos vemos.